Wendy Guevara explota en contra de Poncho y Emilio tras burlarse de Marlon. Recordemos que recientemente la influencer recibió la visita de su amigo Marlon en la casa de los famosos México, pero al parecer este encuentro ha estado lleno de polémicas. Recientemente un nuevo conflicto surgió entre los habitantes, esto luego de que Poncho y Emilio decidieran burlarse de Marlon, el amigo de Wendy. Esta situación molestó mucho a la influencer que no dudó en decirle sus verdades a sus compañeros de reality. Todo inició cuando Poncho decidió burlarse de la manera en la que habló y se movió Marlon durante su visita a la casa. Y aunque en un inicio Wendy lo vio con humor e incluso hasta se comenzó a sonreír, al poco tiempo arremetió en contra de ellos. Recordemos que en contadas ocasiones Wendy ha asegurado que entre ella y Marlon hay solo una simple amistad, pero recientemente han surgido versiones de que ella está profundamente enamorada de él, pero no es correspondida. Tras las burlas tanto de Poncho como de Emilio, Wendy aseguró que ya quisiera Poncho, pues no tiene el cuerpo que posee Marlon. A lo que Poncho siguió burlándose, pues incluso dijo que Marlon traía botines de dama, algo que Wendy negó de inmediato y ya se mostraba incómoda, pues aseguró que su amigo era más alto que Poncho. Esta situación provocó que los seguidores de Wendy en las redes sociales dijeran que a pesar de ser en tono de broma, lo hecho por Poncho y Emilio estuvo fuera de lugar. Ahora bien, es de resaltar que la visita de Marlon a la casa de los famosos estuvo llena de polémica, pues fue el 25 de julio cuando Marlon fue invitado como panelista y luego lo dejaron ingresar al reality. Y aunque el encuentro con Wendy fue muy breve, este no estuvo libre de la polémica, pues aseguran que Marlon cobró cerca de 50 mil pesos por aparecer en la casa de los famosos México.